El ginecólogo José Antonio Delgado dijo que uno de los factores por el cual aumentan las muertes maternas se debe a que se presentan como factor de riesgo algunas causas como hernia posparto, preeclampsia, entre otros. Las principales causas de muerte materna son hemorragia posparto, proceso infeccioso y el incremento de la presión arterial que es la preeclampsia. Esas son las tres causas que se han mantenido en los últimos 20 años, sobre todo la hemorragia posparto lo único que varió fue el lugar de muerte, antes se morían más en el área rural, ahora se mueren más en el área urbana en los hospitales, pero siguen siendo las mismas causas, no ha cambiado hemorragia posparto o poscesaria, proceso infeccioso y la preeclampsia. Delgado dijo que en actualidad las muertes maternas se dan con mayor frecuencia debido a 13 factores desde que inició la pandemia. En la que la mayoría de las muertes se dan con mujeres a mayores de 25 años. Este año se incrementaron porque la afectación a los jóvenes es mayor. Seguramente en el país está circulando alguna de las variantes, oficialmente no, pero estadísticamente sí, epidemiológicamente sí se puede demostrar, porque han muerto personas de 22 años, han muerto personas de 30 años. Las mujeres embarazadas están en el rango de personas jóvenes que se embarazan, no se cuidan y fallecen. También cuando una mujer embarazada se contagia el COVID-19 traduce de que no se cuidó como debió ser, que la transmisión comunitaria que tenemos en el país es altamente peligrosa, que también gente en la familia no se cuidó y entonces todo se suma al daño a la mujer. La mujer joven puede asumir de que como es joven no le va a pasar nada, pero en este momento todas las mujeres embarazadas de Nicaragua y del mundo tienen un alto riesgo de morir por COVID-19 alrededor del 70% si le da COVID según la Organización Mundial de la Salud. Es decir, es una situación que hay que poner mucha atención y las familias de las mujeres embarazadas se deben cuidar porque muchas veces la mujer embarazada ni sale de su casa y el marido, la suegra, la mamá, el otro hijo son los que salen y son los que llevan el virus que podría ser una de las variantes y ser graves. Datos del MinSA revela que en la última semana contabilizaron alrededor de 718 casos confirmados y un fallecido por COVID. Noticias 12, Darlen Tellez.